a las siete y siete minutos de la mañana suena el primer tic tac de hoy jueves dieciséis de junio en semana y suena por los lados de un repaso obligado por las últimas declaraciones de gustavo petro desde que le preguntaron qué haría si pierde las elecciones y respondió que regresar a su juventud nos habíamos quedado preguntándonos incluso en esta misma sección del tic tac que quiso decir el candidato con esta respuesta pues ayer la complemento porque en una visita absolutamente montada a la zona cafetera donde comió fríjoles en casa de una modesta familia de la zona alguien le habló del espíritu del ex movimiento guerrillero m19 para asegurarle que éste se mantenía intacto y que si hoy existiera el m todos estarían militando en él a lo que gustavo petro le respondió sin duda y añadió no sé si revivirlo pero también reiniciarlo podría ser problemático otra vez nos vemos obligados a preguntarnos qué quiso decir petro cuando el senador antonio navarro le anunció su respaldo a petro éste se lo agradeció con una con un mensaje en el que nombraba el espíritu de abril no creo que a navarro un hombre que tomó muy en serio desde hace muchos años la desmovilización y reincorporación política del m le hubiera gustado esa alusión quién sabe pero porque lo cierto es que aunque anunció su voto por petro a navarro no se le vio en su campaña mezclado con la vieja nueva clase política que hoy rodea gustavo petro encabezada por roy barreras y armando benedetti cada uno con un bomber a prueba de los golpes que producen los escándalos públicos entre ambos estos dos siempre emularon a ver cuál de ellos se volvía más cercano a petro pero antonio navarro nunca lo vimos en disputas semejantes ni teniendo un papel muy activo en la campaña petrista ese pulso entre roy y benedetti pues hace rato lo ganó benedetti e incluso a roy en la última semana le tocó apartarse de la campaña por lo menos en fachada por cuenta de los petrovideos publicados por semana que dicho sea de paso hicieron quedar pésimo a todo el entorno petrista y que incluso se puede pues sacaron a la luz pública uno de los financiadores secretos de la campaña petrista y a una recién electa senadora que aconseja a petro en esos petrovideos mentir sobre su posición frente a la extradición hoy podemos decir que el único de los que aparece en las reuniones de los petrovideos que no queda mal y que no queda untado de estrategias inmundas de campaña que incluyen el desprestigio de los adversarios es el senador liberal luis fernando velasco a quien nunca en los petrovideos a pesta a pesar de estar participando en las reuniones que aparecen en ellos se le escucha haciendo una propuesta indebida o haciendo un comentario indebido de esos que abundan en esa colección que hoy llamamos los petrovideos